Hola, soy Lory, ya sabes que hacer Mira bien hijo de tu pupa madre, soy mencho wey Coge loco tu puta gente a la verga, soy mencho wey Te relaja tus putas parqueras, si no te voy a partir con más de 10, voy a tu bola de perro, te tengo identificado 30 wey Hasta tus putas peras de 1 a 3, no te relajas wey ¿Cómo wey? No, 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 no vuelves hijo de la arera, te voy a ubicar, no te encheclar, no te encheclar, wey ¿Qué opinas Clive? ¿Qué opinas?